hola estoy en fedora no es no he cambiado de distro es una review acabo de instalar para hacer la review no he cambiado de distro es una revisión ok venga dicho esto vamos al lío estoy en fedora 38 beta acabo de instalarle nada en minutos he montado el tinglao aquí todas las luces cámara acción os voy a enseñar cuatro cositas hace tiempo hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo hace tiempo que no probaba fedora fedora genome bueno vamos al lío vamos al lío bueno vamos a minimizar obs studio por cierto aquí la tenéis fedora linux 38 word station edition una versión pre-release porque es la 38 beta la instalado en mi equipo md ryzen en el kernel 626 ojo estamos a la misma ahora mismo fedora tengo un montón de cables aquí un lío porque lo he puesto todo aquí seguidos hay igual que arts en linux oh my god veis que tengo 1960 no es el año que yo nací si no son los paquetes rpm rpm decían antiguamente la gente es que es que significaba rpm roguemos por mandriga o racemos por mandriba pero cuando mandría por si ya un saludo a esa magnífica distro ya tanto la disfrute 12 flash pack en genome 44 rc versión candidata a guaita a guaita 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 y está en euskera en el país vasco es es padres papá agua agua y está agua papá qué chista como acabo de sacarte de la manga bueno el cpu amd ryzen 7 que casi no cabe la terminal esto estos amd te ponen cpu amd ryzen 7 con la gráfica radeon y bueno la gpu amd ati renoir y 32 gigas de ram ok ok fedora esta es en el slimbo one amd ryzen y bueno en el último vídeo un usuario del canal me comentó yo yo en mayúsculas claro si te dice yo de mayúsculas pues hay que comentar yo lo leo todos pero bueno yo yo ya salió fedora 38 beta para probar ya la instalé y tiene el núcleo 625 ya tiene 626 como habéis visto junto a genome 4 habrá querido decir 44 porque genome 4 uff y muchas mejoras que sería extenso exponerlas por acá bueno a pesar pablo de que no ha puesto las tildes en ninguna de las palabras que van tildadas te voy a hacer caso te he hecho caso de hecho así que venga gracias pablo por el anuncio aquí la tenéis en fedora magazine que es el blog donde la gente fedora expone sus cositas fedora 38 fedora linux 38 beta anunciada ves por aquí pam 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 para descargar la wordstation esta la otra la el otro de la moto etcétera yo me he descargado la wordstation que es la mía y bueno pues aquí pone una serie de cositas que podemos leer que podemos e informarnos pero para informarnos en español pues evidentemente está muy linux y dentro de molinos eduardo medina que es un fedora fanboy y con dicho con todo el cariño evidentemente y aquí y aquí vamos a informarnos en español de 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 que es nuestro idioma predilecto preferido evidentemente bueno si a ti te gusta el inglés yo ahí no me meto en fedora 38 beta llega con general 44 y rpm austria integrado en discover bueno yo no tengo discover porque tengo la la versión general pero bueno word extension pero bueno vamos a leer rápidamente dice que fedora 38 beta ha sido publicada con la intención de poner en el desarrollo de la nueva versión de la distribución en su recta final como son las habituales lo que más sobre sale la actualización del software presente en las distintas en las distintas ediciones y spin a esa altura la estrella relación que mantiene genomi rajai fedora es harto conocida evidentemente como es como como es de esperar por ahí está genomi 44 en las ediciones wordstation y silver blue al que acompañan a que acompañará que de plasma 527 que es el actual 527.3 se acaba de actualizar en arch que es el último el spin mutable de cadey y kionit kino y kinoit no me sale los medios de instalación los medios porque son medios la mitad no son enteros si no serían los enteros chistaco venga la media instalación vendrán equipados con el kernel 6.2 ya habéis visto el 625 yo tengo ya el 626 porque cuando instalas está desde esta iso beta se actualiza tope flama una cosa que que da miedo muchos paquetes y ya está ya entra el 626 pero este detalle no es muy importante debido a que el kernel se va actualizando de forma constante junto a mesa durante el ciclo de vida de una versión de la distribución pay war por cierto viene la última versión 0667 creo recordar si lo he mirado en dn federal ahora instalado dn federal ahora hay la virgen por lo instalado venga que más que más pay war y fwp ya está el fin igual tan 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 la ordenación de que te metes la versión en lo que agarras en pum 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 con fedora es una construcción puntúa para arriba para abajo existen de versión de eso lo que dice eduardo ya lo vais leyendo dejaré y tal y cual vamos a irnos al meollo hasta aquí nada hasta aquí nada no sepa a más de lo mismo hasta aquí nada no sepa hasta aquí nada que no sepa ojo eduardo te ha faltado una que así que vamos a mencionar los puntos más interesantes más caliente de fero 38 maris 8 para empezar se ha incluido flaco sin filtrar los repositorios de ser cierto cierto ahora voy a enseñar cierto que se ha incluido flaco ya no tenemos que ir a flaco puntu rg tal y cual no ya viene sin filtrar no es como esa es como la cerveza de águilas sin filtrar sin filtrar el arbolito de terceros aumenta la aplicación dicho repositorio tercero pon pon copr para pinchar pinchar que dicho así suena bien bueno pero bueno en la oficial de google chrome habilitación de rpm fusion para estea y el de habita habitación a habilitaciones parciales ojo viene rpm fusion pero sólo para steam y para driver nvidia yo ahora voy a enseñar yo he agregado a rpm fusion full total total y y además una versión filtrada de flash hub por la desconfianza en torno a ciertos asuntos legales el tema de ya sabéis de los de los amd aceleración por hardware que ahora también voy a enseñar cómo se hace el criterio flash hub cambia 38 esta versión en el repositorio aunque la primera opción de gndam software seguirá estando repositorio flaspa y fuera de rpms de orden lo cual si va un botón exactamente esto ya de que no it y todo eso a mí ya bueno me interesa menos porque de fedora siempre me ha interesado la web estación con genome y hasta aquí lo más interesante fedora 38 maris 8 un lanzamiento que no apunta a ser revolucionario pero que si da algunos pasos importantes a nivel de seguridad con la con la inclusión de flashoop flashoop sin filtrar y con disk cover que por fin soporta y repim ostri ok ok no fija que aquí pone un comentario de esas cosas de discos pero luego si lo veréis pues hay una cosa que da miedo bueno os comento vamos a ver primero los repositorios aquí tenéis fedora maravillosa yo aquí lo que hago es por ejemplo la termina de preferencias me voy aquí al perfil le marcó porque estoy bien sin marcar muy pequeñito el de marco y ya un espacio 12 la tipografía conocer a mí para que se vea versión a ver una poca leche no no veo nada y bueno vamos a abrir el yo he instalado cuatro aplicaciones oves estudio por ejemplo de flash pack y por ejemplo vamos a abrir genome software como novedad la he actualizado después de instalar desde aquí desde genomes software actualizaciones ok ok bueno si veamos aquí entramos aquí a repositorios de software vamos a ver tarda un poquito en cargar no es como arch pero bueno vamos a hacer veis aquí fedora flash pack este es el suyo fedora flash pack bien habilidad por defecto el testing no ahí lo dejo sin habilitar y veis aquí paquetes rpm 38 38 y de ahí todos los que vienen en azul en azul bonito es que están activados modular 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 moderamos rp mi fusión yo lo he puesto porque viene abajo ya os entra en aquí viene el parcial para instinct y para y para envidia aquí no somos de envidia ninguna buena rp mi fusión lo free lo don free lo he puesto yo evidentemente que más que más que más aquí el figure f w f w p de ya sabéis aquí está que se actualiza de la propia tienda de genomes software si tienes un figure a actualizar repositorios de terceros partes de terceras partes de fedora si segundas partes nunca fueron buenas terceras eso eso va para las películas rambo 5 por ejemplo es una porque indiana en 4 para 4 quien lo ha visto por favor quiera y usted ni ayer 4 nadie bueno el el pichar ese que decía antes eduardo y aquí veis flash hub ok sin filtrar está por aquí completo y además te pone cuatro aplicaciones estrada instalada del sistema que yo he instalado el boom instalado qp w graph ahora enseñaré google chrome que no ha puesto firefox aquí tenéis el for free el non free para envidia y para este lo que comentaba los parciales y arriba son los totales que yo he instalado ok ok bueno antes que nada primero que todo fedora genomen no viene con los trabajos en 5 la ventana algo que me revienta que me revienta entonces simplemente hay que poner aquí retoques ok yo lo he instalado desde aquí desde la tienda de software y ya veis que lo instalado simplemente retoques lo instaláis veis veis que está instalado desde el repo no desde flash hub y ahora si lo abrimos aquí retoques pues nos vamos a esta parte yo aquí siempre en apariencia que mejor dicho en barra superior le activo día de la semana y la activo número de la semana y aquí barra título y barra de título la de las ventanas evidentemente pongo que que me salga maximizar y minimizar porque la gente de que no me sigue empeñada en no poner esto y me da una cosa que y bueno y su pixel para pantallas lcd también lo marco yo por defecto que no viene y ligera pues lo dejo así en ligera y ya está lo demás no lo toco cantar al cantar al cantar al se ve muy bien todo como veis lo he puesto la tasa de refresco de monitor la más alta que emite mi hacer 140 y algo y ya está aunque mete 165 aquí sólo me llega hasta 140 y algo ahora enseñaré ok y otra cosa que he instalado por ejemplo es esto extensiones estén ponemos extensiones a ver si se le coincidencia si no habrá que poner ahí está gestor de extensiones ok estoy para estar tensiones eso para que es para instalar extensiones sin necesidad de ir a la página web dejamos el estación mamá 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 ok y entonces ya hacemos así extensiones extensiones estar de extensiones y veis aquí yo lo he activado usar extensión activado viene desactivado por defecto y aquí en explorar ok pues veis que pone popularidad le instalado app indicator anka status notifier support para que las aplicaciones que lo admitan que lo que sean compatibles me salga el icono aquí en un segundo plano así que si están abiertas en un segundo plano si son compatibles y me salga aquí el icono aquí arriba ok y he instalado que más he instalado he activado he instalado esa y luego he activado esta aplicar esta lugares que es place status indicator lugares veis aquí la quito la pongo y si queréis pues aplicación a menú tal y cual que sería ésta ya a gusto de consumidor ok voy a dejar de man y ya está de la de la tienda ha instalado la de gestor de extensiones y retoques para ponerle los tres botoncicos luego instalado el boom que es para pay war el boom con 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 j no el boom con h el boom es en andalucía conocer a mí a venga el boom el boom veis que es un lecha de estos para un pass by para conexiones virtuales en rotamiento virtual de audio y leis que en gtk el instalado este que es el que usó en plasma cup escupe graph dicho cariñosamente evidentemente sin que se entere el tío que lo llamo así y ya está y una cosa al abrir escupe graph me he dado cuenta que teme aquí vamos a ver escupe w graph por ejemplo este este madre mía madre de dios este esto se queda aquí abierto en segundo plano si lo cierras ojo cuidado hay que maravilla de una cosa se sabe roncha sobre el pipe igual de vivo o madre de dios qué cosa más bella como cantaba aero ramasotti bueno aquí tenéis para igual veis que pone el iconito de los de los de los de los programas que están reproduciendo hoy en este caso firefox firefox y by me focus ray que la que estoy ahora mismo usando ojo cuidado que con esta versión de pay war 0 367 creo recordar recordar creo que ya me detecta la los canales de manera independiente como hace macos como hace macos ojo cuidado ya me detecta los canales de la focus ray dos y dos segunda generación que ya viejita tiene dos entradas para los micrófonos dos entradas de línea combo para micrófonos o guitarras y ya me detecta de manera independiente la entrada 1 y la entrada número 2 como pasaba en arts veis aquí capture mono que es donde tengo instalada no es que vaya a pillar un mono como tarzan mono es el audio y entonces pues este sería el 1 que es el que tengo enchufado y el 2 estará por aquí por donde sea perdido capture mono que sería aquí el 2 veis ahora si nos vamos por ejemplo dejad que explique una cosa si yo cierro por ejemplo yo voy a cerrar scupe graph voy a cerrar scupe de la x lo cerramos cupe w graph se queda se queda funcionando en segundo plano siempre ok que hay por aquí bueno aquí veis que me sale el vídeo que estaba reproduciendo y que esto tal y cual para abajo si yo ahora le doy aquí veis meta por los cinco pero no pasa nada porque me he hecho para que si yo le doy aquí a la bandeja del sistema este nuevo menú flotante de la bandeja del sistema maravilloso precioso una cosa que no tiene en comparación una cosa veis aquí el iconito para tomar captura de pantalla vamos a ver iconito aquí para tomar captura de pantalla el iconito de preferencia el sistema cableado que es un chino cabreado como diría que estoy cableada si está con un chiste así taca taca wifi ahora mismo con estaba por cable vais a liconar raro pensaba por cable porque tal y cual para hacer todo más rápido bluetooth luz nocturna estilo oscuro modo energía buena será mía y veis aquí y teme aquí ojo queda una aplicación en segundo plano estoy una vista enfadada anteriores apreciar en un plano cupido cup w graph es cup y graf ok en el infinito este de pacman del come cocos pues no me ha gustado me ha gustado está en segundo plano me ha gustado no sé si otra aplicación que corra yo en segundo plano pues pondrá una lista un listado más largo pero es así la hemos visto bueno vamos a ver algo vamos a ver algo primeramente primero que todo vamos a ver el el nautilus a ver si han quitado más cosas o no como siempre cada nueva versión de genome le quita más cosas le he dejado le he dejado le he dejado los iconos por defecto va mejorando y bueno vamos a vamos a ver aquí preferencias ok esto se lo activa yo todo viene desactivado lo que las carpetas antes de los archivos tan 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 todo por defecto veis que no es dolphin no es ninguna parte de dolphin la configuración de nautilus de archivos pero bueno algo algo salvo algo salvo ok y bueno y aquí pues podéis ponerlo por así podéis ponerlo así aquí tienen puede la la zeta tan 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 y aquí pues bueno ventana nueva pestaña nueva tamaño del icono o icono mostrar archivos ocultos preferencias de teclado judy y acerca de archivos 44 rc de proyecto genome 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 con j genome y bueno y aquí pues yo con anaconda que ya me defiendo me defiendo con anaconda pues ya lo instalado en una partición y en otra partición la he dejado para mí mis datos ok ok bueno vamos a ver qué aplicaciones trae esto y yo os diré la que he puesto yo contacto meteorología con serán mis relojes beta lo ha puesto yo mapas viene la que yo haya puesto lo diré fotos celulo y lo he puesto yo vídeos calculadora escáner dn fedrago lo he puesto yo configuración de los sistemas cajas de texto dentro utilidades pues viene todo esto un disco retoque voy a decir lo más lo más importante voy a lo estáis viendo y etcétera no todo aquí el retoque es como he dicho antes lo he puesto yo fedora media cura y tar ayuda gestor de extensión al opuesto yo cheese guce vio lo he puesto yo para enseñar los cinco álbum lo he puesto yo libre of y libre of fees el libre of y mpv lo he puesto yo ves estudio puesto de flash pack qp w graph rimox el ritmo de la noche y tour el tour cuando tú terminas de instalar la distribución vamos a hacer un tour venga vamos a dejarlo ahí y ya está y vamos a entrar a configuración vamos a entrar a la configuración bueno esta sería la configuración de genome vamos a ponernos aquí abajo ok por cierto que guce vio no se ve con la ventana guaita se ve que guce vio es una versión antigua ya en gtk 2 no está ni gtk 3 ni gtk 4 y se ve así de malamente y así de feo que una cosa que no tiene baño bueno lo que os decía bueno vamos a ir por partes inalámbrica inalámbrica pues bueno aquí las redes que por aquí por hablando cerca de mí la red cableada bluetooth apariencia ok venga la mía o la de no la de esto veis aquí pues tiene oscuro y tiene predeterminado que ser claro y una serie de fondo de pantalla que no es tan mal que no es tan mal pero aquí cuando cambia una apariencia va un poco no toco un poco de que se pone un poquito más espesita notificaciones podéis aquí activar y bueno aquí tenéis configurar todas las notificaciones de todas las cositas buscar aquí pues está todo el tema buscar multitarea bien encendido todo por defecto la esquina activa también se ha intacta en la esquina caliente viene activada a borde de pantalla de todo el tema bien hacía por defecto y yo no tenía que hacer nada ok pues eso dejamos así aplicaciones bueno aquí tenéis aplicaciones tan 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 para uno una 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 por una privacidad yo aquí siempre bueno aquí podéis controlar privacidad cámara micrófono etcétera y aquí en histórico de archivos y papelera yo desmarco bien este por defecto a mí no me gusta que luego tenga todo histórico porque a pesar de que soy la única persona que toca mi pc pero luego no me gusta lo que ya está aquí pues simplemente podéis activar o desactivar en privacidad cuentas en línea que eso no lo uso nunca nunca lo uso compartir compartir es humano compartir legal sonido aquí donde yo quería llegar también veis con el último para igual 0 367 si no me equivoco lo que vamos a buscarlo ahora en en salida mi scarlet focus ride ha sido de segunda generación de antigüía veis me sale como línea 1 2 focus ride como me sale en arts linos eso también a spyware más el archivo de alza alza ufm con que es quien se encarga de de la configuración de las tarjetas de audio y luego para igual dice aquí estar tío a ver alza dime 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 tú alza que cómo va esto entonces ya pues alza le informa y entre alza y para igual pues hacen el obra en el milagro y además si veis aquí ahora en entrada o veis el nivelito ahora aquí arriba pequeñito antes no salía que yo sepa no salía y ojo cuidado el dispositivo de aparte del volumen de decir para la ganancia del micrófono pues que yo lo controlo bien te mente desde la focus ride pero bueno si tenéis un pincho un micro usb pues ya soy dispositivo de entrada y teme aquí y teme aquí veis ya me sale de manera separada como os mostré antes en qpw graf la entrada número 1 de la focus ride y la entrada número 2 de la focus ride de manera independiente ok eso eso mola eso mola eso también sale en plasma en el widget de sonido de plasma y ya ahora que en genome también apareciera en en genome en tarjetas antiguas y vuelvo a repetir que es una tarjeta antigua pues que saliera así seguramente es que ya habrán metido en el alza vcm puntocom en el alza vcm puntocom habrán metido a a la focus ride luego vamos a verlo en energía cuando será mi energía positiva pantallas veis aquí la tasa de refresco la puesto al máximo que admite mi acero llega a 165 que llega a 143 ratón y panel táctil izquierda derecha ratón lento rápido aceleración perdón siempre que grabo todo eso tradicional natural todas estas cositas teclado ok permíteme que bebe agua porque me estoy ahogando esto hacer review no está pagado ni con todo el partner teclado tengo un teclado hp de carrefour de esos de 8 euros lo reconoce perfectamente impresora no tengo del año 2016 me dice no hay impresora ya lo sé no me compré una en el 2000 2006 y se me acabó los cartuchos de tinto y la regalé ya te compro más soportes color región e idioma y accesibilidad y usuarios que soy yo me puesto el gatito ok venga y te vaya aplicaciones predeterminadas yo puesto que todo celulo y mejor me gusta más que el visor de vídeos de que no me fecha y hora ok que todo correcto y acerca de ok vamos a quitarnos fedora versión de figure 5 16 memoria 32 gigas de ram que tengo procesador md racing 7 gráficos md radeon graphics tal y cual nombre del sistema perdido fedora 38 por este siempre release 64 vi versión de 44 rc sistema de ventanas guay lan guay lan ya sabes que yo ya sin guay lan no aro y versión del núcleo el carnet 626 300 ok pues ya veis ya veis que 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 va bien que va que va al 626 va perfecto el desempeño yo la veo que se mueve bien yo la veo que se mueve bien que no que no quitando lo que dije antes que cuando entramos a las preferencias de genome al llegar al tema de fondo de pantalla se ve una mejilla una mejilla tranque pero yo la veo que se mueve que se mueve bien se mueve una serpiente sigilosa y qué bueno que más vamos a ver aquí no sé qué vamos a ver veis aquí el kernel vamos a ver por ejemplo in si vemos aquí vamos a ver el audio alza pulse audio no no son server paywire 0367 y es si está correcto que la última versión que yo que yo recuerde de la 0367 que ahora el milagro de que salga en 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 cupid doble graph los iconos de las aplicaciones que están emitiendo sonidos y que luego también me me di a elegir me di a elegir los iconos de mi tarjeta de mi interfaz de audio focus ride 2 y 2 de segunda generación de manera separada de las entradas de manera independiente de entrada número 1 entrada número 2 ok ok bueno dicho esto os voy a enseñar lo que yo le he hecho mínimamente aquí en en esto rpm fusion por ejemplo rpm fusion no estamos en general rpm fusion que hago yo para activar en los repositorios pues muy muy fácilmente yo le digo configuración en rpm fusion y me bajo por ejemplo aquí tenemos los que serían los free y los non free en los free le pico y se bajaría bueno yo ya lo tengo yo ya lo tengo bajado se ha vuelto a bajar y el nombre lo que pone fedora 38 ok y ahora simplemente nos vamos aquí a las cargas en este ya está repetido vamos a borrar borrar una papelera descargas como hacemos esto como nos enseñó duardo medina se puede ser determinadas y pero aquí ya estamos un poco viajaba termina simplemente clic derecho abrir con instalador de con instalar software abrir con instalar software ok ambos 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 luego tiene aquí tal y como ponen aquí en rpm fusion perdón tal y como pone aquí pues luego hay que hacer lo siguiente nos vamos aquí si queremos integrar los rpm fusion dentro de la tienda de software tenemos que hacerle un sudo dnf ugrade core copiamos la terminal pegamos yo esto ya lo he hecho está que atacar boom boom se actualizará te dirá quiere la firma quiere aceptar las firmas de repositorio de free non free sí 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 así ganar madrid todo 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 sí y ya está y luego una vez que ya tengamos actualizado lo que hacemos un sudo dnf ugrade luego que tengamos todo actualizado nos vamos a la sección donde pone donde pone 8 8 y en mi caso me interesa ojo cuidado multimedia ok si tenéis envidia ostri optimus tan 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 en mi caso me interesa simplemente yo que tengo en este equipo md raisin me interesa multimedia aquí si tenéis intel ya sabéis equipos nuevos sudo dnf install intel media driver y ahora ojo cuidado hardware codex with amd mesa para volver a tener aceleración por hardware en amd que por temas de licencia se tuvo que quitar de repositorios oficiales pero se ha quedado en rpm fusion que ahí está tú eres el responsable pues una vez que tengamos activado ha activado una vez que tengamos activado los rpm fusion ya sabéis sudo dnf install copiamos línea por línea sudo dnf install sudo dnf perdón sudo dnf swap mesa v a driver mesa v a driver framework 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 y sudo y una vez que hagamos esto sudo dnf swap mesa v de pav de un gasol el driver mesa v de pav driver framework framework es correcto esto es para 64 bits y tenéis si tenéis 32 bits que yo no creo que nadie tenga ya eso pues aquí hay otras cositas ok y bueno ya envidia esto ya no me interesa y tan 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 yo simplemente me interesa la aceleración por hardware para amd amd ok amd vía mesa evidentemente que se encarga de estas cositas además tengo aquí unas capturas para que veáis para que veáis lo que lo que instala lo que no instala venga entramos aquí el primero primero que todo veis que bueno que en el primer sudo de nf soa tan 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 instala mesa v a driver firewall y quita mesa v a driver sin el framework que no tiene aceleración ok está todo correcto todo correcto y yo que manejó venga y ahora en la segunda en la segunda línea que vimos antes pues la segunda vamos a ampliar pues eso sudo de nf donde estás que no te veo donde estás corazón aquí sudo de nf soa mesa pom 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 y está el paquete de mesa v de pav un gasol driver freguen ok las dos cositas que nos ponen rpm fusion y en mi caso ya no tenía no tendría que hacer nada más por lo demás ahora no puedo agarrar aquí sí por lo demás bueno vamos a ver aquí en betos veis el desempeño realmente en mi equipo es un desempeño normal y corriente hijo y temeroso de dios no hay nada que reseñar no hay picos el audio me va bien no como al señor que no vi tengo el mismo pc que tiene él también mismo pc que tiene juan al mañana el mismo pc que tiene josé gdf atareado etcétera y veis aquí una cuestión la tranquilidad una alegría una bárbara vamos yo no encuentro que ningún tipo de problema con amd la gente amd no vale me está hablando me no sabe que está bueno que esto yo lo veo bien está muy bien estamos correctos esto viene en repositorios y ya sabéis yo veo bien la veo bien si te gusta genome me cuesta agarrar esta ventana porque como es muy fea no estamos actualizada parece ser que noto un poquito los bordes de ventana no sé si es que la han achicado o en mi visión que la noto un poquito más estrechitos que eso a mí antes me mataba pero bueno genoma ya sabéis genoma es un enfoque totalmente diferente totalmente distinto a plasma y si te gusta genoma pues es una buena opción fedora 38 yo creo que más puedo bueno voy vamos a abrir dnf de ahora que tarda un rato yo he instalado por mi cuenta sudo dnf install dnf dragora todo junto no dnf dragora todo junto sino dnf dragora ok dnf dragora todo junto yo no sé si va a abrir esta vez no porque abre una vez de cuando le parece si no le parece veis aquí python 3 está en esas dnf dragora me está pensando ahora no abro qué pasará qué pasará qué misterios ahora puede ser pues aquí no indica que esté haciendo nada no no ha abierto me ha dejado dnf dragora para dicho tú de la vez de por ahí ande va ande va no ha querido abrir pero bueno yo he instalado de nf para ver si funcionaba instalado algunos paquetitos ha funcionado y bueno pero abre cuando reinicie ahora si no quiero reiniciar pues no abre y nada más no sé qué más contaros desde aquí bueno podría activar y quitas cositas ya sabéis que está aquí una aplicación en segundo plano no sé si abro otra vamos ya que estamos antes de irnos yo sé que va a ser un poco olvido largo lo sé no sé voy a instalar por ejemplo clementine clementine los perros están que no se callan los cabrones venga sudo de iba a poner pan man dnf install clementine venga taca 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 me contraseña vamos a darle matraca de la buena me va a estar a muchas cosas que usted que me gusta los de y bueno clementine lleva en una versión eterna rc 1 4 0 yo hice un poco hace cinco años ya está al salir la 1 4 rc y de cinco años todavía no va a salir tanto mando clementine lo están tomando bien por ejemplo yo ahora voy a abrir clementine que también se queda en segundo plano vamos a abrir clementine clementine o mandarina os acordáis que el vídeo que hice comiendo mandarina y bueno aquí lo único que yo hago en clementine es preferencias le digo que me haga esto y poco más es que creo que ya no lo hago nada más creo que aquí en apariencia en plasma por lo menos si le digo utilizar los iconos del sistema vamos a decirlo aquí también ya está aplicar y aceptar pero ahora como no tengo música aquí música bueno vamos a dejarlo y vamos a abrir una aplicación segundo plano ya no me detecta clementine por qué por qué no me detecta clementine porque seguramente habrá que y ahora como abro clementine ahora como abro como abro ahí 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 está siempre aquí clementine ss ahora porque no se abre pista anterior de tener pista siguiente qué pista siguiente ni qué leche a que abrir la de aquí pues no sé yo que abrir aquí para que ver internet vamos a abrir por ejemplo algo que podcast venga podcast amendo esto crear a base de datos a 150 megas aquí vamos a estar aquí ahora ice cat tenía que hablar a la flechica descargando de jamendo ya simplemente yo quiero ver si está en segundo plano porque no me lo pongo en el canal ya bueno vamos a dejarlo porque si no se va el vídeo extremadamente largo y ya está que bueno que ya veis que no me 44 yo veo la tienda sour si la veo mejorada todo hay que decirlo se ve más pulida se ve más faltaría que fuera pantalla completa no simplemente en estrecho tan estrecho pero bueno se ve nostalgia tan es aquí en esta que se llama esta aplicación no está de geometrología no será mía como una cosa tremendo y bueno para que puedes buscar todo lo que queráis por ejemplo aquí en juegos tienen una cosa juego yo si la veo más pulida la veo en una tienda digamos un poquito más si carga que eso es otra cosa bueno está ahora como es la primera vez que voy a abrirlo pues evidentemente tiene que cargar y todo el tema que si la veo yo la veo yo un poquito más pulida la veo un poquito más citra no sé lo que es es un de nintendo que está súper mario veis aquí esto todo a flash pack pero bueno que se ve que va que va que va que va que va que este es el futuro al final este es el futuro pues nada se vería aquí vamos a dejarlo simplemente vamos a ver no sé si no sé si estará fastfetch porque el neofe si hemos visto pero fastfetch la mejor puede estar en rpmfusio no no entonces sudo de a que no he puesto install me ha faltado install venga instalo está hoy está fastfetch en el repo oficial chafa vamos a ponerlo es que el neofetch y el fastfetch dan lecturas distintas me he fijado ya cth fijaos aquí waterstation 626 50 tan 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 mutter aguaita aguaita cantarell aguaita esto lo da esto lo da fácil y no lo da por ejemplo neofetch en la pantalla la resolución y a lo arcio de tasa refresco y eso también lo da por ejemplo el disco raíz la partición raíz y lo que ocupa y la partición de datos en mi caso la tengo montada media datos y y ya está bueno simplemente nada más ya sabéis pero 38 si instaláis esta 38 beta y no la tocáis ni os tocáis también es muy importante se va actualizando con el día a día o con el mercadona ahora que ha subido precios y cuando llegue la versión final no tendré que hacer nada porque se actualizará la versión final tanto 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 te que hice tanto tanto la fedora como rp mi fusión ok ok pues venga ya vería me ha salido demasiado largo no sé si ha gustado esta review si no ha gustado no puede ser otra cosa hay más canales en inglés por ahí que podéis ver de review de fedora 38 venga un beso para todos y para todas bueno un beso para todas y un abrazo para todos ok chao